Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Por tu, 94.9 Y ahora, en el show de Enrique Santos Llega, que pega, el whack-ass chisme Con Gina Ulmos Suelta, salen, oa Gina, suelta, suelta, suelta Hoy salen los zapatos, café con leche del Conejo Malo Qué buen día, hombre, San Patricio Café con verde, combina perfecto Ahora, enséñenme ustedes a ver si ya se los enviaron Enrique, enséñenme sus tenis Bad Bunny nunca, no me ha enviado nada nunca Balvin es el que manda sus zapatos y su merch Pero no Bad Bunny Pero él realmente no se los envió a mucha gente Solamente se los envió a los requete aficionados de zapatos O sea, no hizo el PR stunt que hizo J Balvin, honestamente Fíjate, no está haciendo PR stunt, I don't know if he's gonna need it Tampoco porque faltan exactamente 4 horas, 18 minutos para que salgan a la venta ¿Y cuánto va a costar esto, Gina? Van a costar 160 dólares y vamos a ver si rompe el récord de sus otras chanclas feas ¿Cómo se llaman las blancas estas que lanzan los crocs? Que se agotaron en cuestión de minutos, ¿no, Harold? No, no solamente eso, pero ponle la atención inteligente, Gina Porque todo el mundo, J Balvin está regalando, regalando y regalando Dice, Bonnie, ¿tú quieres los tenis? Cómpralo Cómpralo Pues mira, este pasado fin de semana estuve en una tienda en la playa Y estaban todavía a la venta los tenis de Balvin, los Jordan en 700 y pico de dólares So, it's costing some money Bueno, el que ya encontró reemplazo y sabe cómo se mueven las cosas Y este negocio fue Anuel AA Y lo voy a poner con signos de interrogación Porque dicen que se trata de otra cantante La chica se llama Sofía, está muy guapa Pueden googlearla como lo hice yo en su cuenta de Instagram A lo Sofía PR Está buena Está muy guapa Ahora, yo no sé si realmente tomarte una foto Eso representa que ya andas con la muchacha Karol G ya no es seguida por Anuel AA Casualmente entre sus 26 personas que sigue Ya no está Karol G Si, es que la foto no son ellos dos juntos Es fotos de él en un lugar y ella coincidiendo en el mismo lugar Se puede ver comparación de las mesas, de la silla Y parece que es el hotel Parece que es un hotel ¿Y qué pasa en los hoteles? Yo no sé ¿Pero qué hay del peo de Despierta América, Gina? ¿Por fin se sabe quién se lo lanzó? ¿Quién fue? No se ha sabido Pero oye, parece que todos estaban malos del estómago este fin de semana Porque Cardi B dijo Ella misma sacó el rumor de que se le había salido un gasecito durante la presentación De los Grammys que ha sido súper controversial Dijo, Megan Thee Stallion me volteó tan fuerte en esa coreografía que casi me saca un gas Y no lo dudo Y le sacará a lo mejor hasta billete Porque hay gente que las quiere demandar a los Grammys Porque están considerando que fue prácticamente una escena pornográfica lo que hicieron Y vamos a hablar de eso a continuación Porque hay un padre que también está molesto con esta cuestión Y han suspendido a su hija del colegio porque estaba bailando Como Cardi B después de haberla visto el domingo en los Grammys ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué chisme! Bueno, la actriz, o más bien, disculpen, el actor Elliot Page Que lo conocíamos o la conocíamos como Ellen Page De Umbrella Academy Y la película Juno salió en la portada de la revista Time Y se convierte en el primer hombre transexual Que aparece en esta portada Él explica todos los procedimientos de cirugías por lo que pasó Y cómo está enfrentando este cambio de vida Dice que tiene miedo, si es cierto Y que, bueno, mucha gente, especialmente su familia Le ha demostrado todo su cariño ¡Felicidades para él! ¡Qué bueno! Increíble, pero cierto, Enrique Apostábamos que Kim Kardashian no iba a convertirse en abogada Pero, ¿qué creen? Lo logró Esta mujer lo que se propone, lo logra Kim Kardashian confesó que se encuentra justo a la mitad Para terminar la universidad Y así convertirse en una abogada Usted dirá, será una abogada de divorcios Porque ya lleva un montón No, 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 no A ella le gusta más defender a la gente de la cárcel Lo hemos visto, ha sacado uno que otro Una que otra persona que está muy satisfecha por eso Me imagino los comerciales de ella que sonarán así Hola, yo soy Kim Kardashian Y yo quiero ser tu abogada Tu abogada De verdad, mira Si hace comerciales va a ser un éxito Lo que toque Kim Kardashian lo convierte en oro Esa mujer no para Recuerden que es el mes de la mujer Y Kim Kardashian, sin lugar a dudas Se convierte en un ejemplo para muchas mujeres Esto fue el What a Chisme Y yo, yo soy Gina Ulmos Y quiero ser tu avocado Avocado El What a Chisme Fue presentado por Kennedy Pintaluga Si necesitas un abogado Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó la mezcla fuego Con DJ Xtreme ¿Qué no tiene durante esta mezcla fuego, Xtreme? Oye, música right now de Sebastián Yatra y Guayna Por ahí viene también música de Sech And I got some CNCO on the way Saludando a todas las chicas ideales Que están en sintonía Haciéndose maquillaje a esta hora de la mañana Planchándose el pelo Getting ready To go to work Take the kids to school Hoping you're gonna have a great day Son las 6.46 minutos Y las 6.50 minutos Te quiero regalar 4 boletos Para que lleves la familia entera A Rapids Water Park West Palm Beach Que ya abrió sus puertas Este pasado fin de semana I got those tickets for you At 6.50 right here En tu 94.9 Número 1 Para Hits de hoy Buenos días Feliz miércoles Yo Xtreme Me encanta esta mezcla Y tú que escuchas Que nada te baje el ánimo Mucho menos un ticket Aquí estoy yo Para ayudarte Alex Hanna El abogado que tú necesitas Miami Son las 6.50 minutos En tu 94.9 Número 1 Para Hits de hoy La llamada 4 Right now Se gana 4 boletos Para que lleves la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach Que ya abrió sus puertas El pasado fin de semana 844 Yes Enrique 844 937 3674 La llamada 4 Gana Right now Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Hello Buenos días Buenos días ¿Tu nombre? Ramón Ramón Eres la llamada Número 4 Felicidades Ramón Vas a Rapids Water Park West Palm Beach Gracias a ti Gracias a ti Ramón Cuatro boletos Para que lleves la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach Ahí te vas a mojar Y a disfrutar ¿Oviste? Claro que sí A refrescar ¿Qué hace falta? Gracias a ti Ramón Aguanta ahí La línea Y disfruta Rapids Water Park En West Palm Beach Recuerda caballeros A las 7 con 40 minutos Te regalo tus boletos Para ver el flaco Mark Anthony En su concierto virtual That's coming up A las 7 con 40 minutos Right here conmigo Enrique Santos En tu 94 9 No hay lluvia en el pronóstico Hoy miércoles 17 de marzo La temperatura máxima 81 grados Y bajamos esta noche A 73 Gina una nueva orden El gobernador Ron DeSantis Está cancelando las multas Relacionadas con el coronavirus No more multas Así es La orden entró en vigencia La semana pasada Y no permite que las autoridades locales Impongan sanciones a los comercios O personas que no respeten El distanciamiento social Uso de máscaras Y otras medidas Para evitar los contagios de coronavirus Otra cosa que hizo Eso lo veo muy bien Porque nunca he estado De acuerdo con las multas Que feo que se tuvo que llegar a eso Y tener que multar gente Para que siguieran Tú sabes Las órdenes Para proteger No hay protección En realidad contra el COVID Y el número dos Que le está dando mil dólares A todos los policías Y a los bomberos First responders Are getting a thousand dollar check Todos En el estado de la Florida Eso lo veo muy justo Y necesario No siempre estoy de acuerdo Con el gobernador Pero esta movida Que ha hecho De quitar Cancelar las multas Relacionadas con el coronavirus Y darle mil dólares De estímulo También adicional A todos los first responders Policías y bomberos En particular Del estado de la Florida Lo veo muy bien La alcaldesa del condado Miami-Dade criticó La decisión del gobernador Asegurando que las medidas Han funcionado Incluso para salvar vidas Eso en relación Obviamente a las A las multas Que está quitando Y si vives en Hialeah Te lo hemos estado mencionando Toda esta semana Pero es importante Que sepas Que hay un centro Para vacunarte Contra el coronavirus Nuevo en Hialeah Bucky Dent Park En el 2250 del oeste Con la calle 60 Y no hace falta Cita previa Para vacunarse Es para personas De 60 años O más Personas que tengan Una nota de un médico Que indique Que necesitas Que necesitas Esta vacuna También los policías Los maestros Y los bomberos Bucky Dent Park Ahí en Bucky Dent Vacunando a todo el mundo Que tenga 60 años O más Oye, me saludos Para Hollywood's Finest Hand Car Wash Que siempre están en sintonía Con Tu949 También Junior's Auto Tire Inc En la 21 calle Del West End Hialeah La ciudad que progresa Saludos a todos ustedes Gracias por escuchar Tu949 Y recuerda Que te estoy regalando Mil dólares A thousand dollars Te lo puedes ganar Al instante Solo por escuchar Tu949 Apoyando tu negocio Visita Tu949fm.com Y ponga a participar Tu business hoy Tu949fm.com Ahí te puedes inscribir Y después de inscribirte No solamente Te estamos saludando Aquí al aire Pero si entro a tu negocio Y tienes puesto Tu949 Te voy a regalar Mil dólares Así de fácil Visita hoy Tu949fm.com Y ponga a participar Tu negocio Son las 6 con 54 minutos Taking a quick break And we'll be right back Buenos días Happy Wednesday Enrique Este es el show Más escuchado Por mujeres valientes Y emprendedoras En el mes de la mujer El show de Enrique Santos Arreglo Al menos un instante 844 Yes Enrique Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El agua Que tú necesitas Miami Llámame a mí Gracias Alex Gracias Alexana 844 Yes Enrique La Llamada 4 Se ganan entradas A los parques temáticos Universal Studios Florida Universal Islands of Adventure Incluye tu parking también Hello Buenos días ¿Quién habla? Aló Aló ¿Tu nombre? Adriana Adriana ¿Tú quieres ir a Universal? Sí ¿Hace qué tiempo? Claro ¿Hace qué tiempo Tú no vas a los parques? Dos años ¿Dos años? Ya te toca Ya te toca Ahí te está esperando Incredible Hulk Te está esperando Harry Potter Ahí para pasarte la varita Felicidades Te acaban de ganar Cuatro entradas Para que lleves La familia entera Universal Studios Florida Universal Islands of Adventure Incluye el parking free También justo a tiempo Para disfrutar la primavera Mardi Gras De Universal Orlando Que ha regresado De una manera Totalmente nueva Tienen comida Diversión para toda la familia Y muchas sorpresas Felicidades Ay muchas gracias Estoy feliz Gracias a ti Por escuchar Tú 24 9 Enrique Santos El que más regala En las mañanas Taking a quick break And we'll be right back Son las 7 con 50 minutos Buenos días Enrique Las mujeres Mandan Y en el show De Enrique Santos Le damos tratamiento VIP VIP Estás escuchando El show De Enrique Santos En el mes de la mujer Arregalas Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Tú Noventa y cuatro Nueve Te pienso Desnuda Y ahora Esa es una cosa Y ahora Noventa y cuatro Y ahora Noventa y cuatro Y ahora Noventa y cuatro Y ahora Están más caros Los de J Balvin Que los de Bad Bunny Que son marca Adidas Y cuestan 160 dólares ¿Ya te los regalaron Enrique? No Bonnie no me manda Nada de eso J Balvin sí Bueno Es la verdad Eso sí son amigos So you can say That Bad Bunny It's not your boy It's not your boy No It's not my boy Listen Y yo apoyo también Y compro Yo compro de vez en cuando El merch también De Bunny Hay que apoyar a los nuestros No todo es regalado Es ok Es ok Es verdad Es verdad Lo que sí es que Anuel AA Que creen Parece que ya le encontró Repuesto a Karol G Ella se llama Sofía Su cuenta en Instagram Para que la chequen Se llama Alo Sofía Está buena Está guapa Muy bonita Es cantante también Ya hicieron una colaboración juntos Y hay fotos muy sospechosas En donde se ve a Anuel En cierto ángulo En su cuenta de Instagram Y después ella Tomándose una foto Muy parecida Con la misma pared Con la misma televisión atrás Y hay una En donde están En un hotel Que seguramente Fueron a Alguna entrevista de trabajo Yo creo Sí, sí Por supuesto Una entrevista Están escuchando Oye, son músicos Maybe Anuel Está interesado En hacer una canción con ella No todo sexo Caballero Please Óyeme ¿En qué paró el peo De Despierta América? Nadie se responsabilizó Nobody claimed it Lo que sí es que Cardi B Ella sí dijo Ella sí dijo Que durante la coreografía Que hizo con Megan Thee Stallion Estuvo a punto De que se le saliera un gas De lo fuerte Que se volteó En esa parte Donde hacen Un movimiento de lucha libre Pudo habersele salido Y ella lo dijo Dijo Por poco se me sale Yo soy Gina Ulmos Este fue Wack Ass Chisme Síganme los buenos En mi Instagram Arroba Gina Ulmos El Wack Ass Chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete 1 Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Gaga Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Extreme A Cardi B A Cardi B Por poco se le sale un pego Quizás por lo apretado Que tenía eso Que tenía puesto ella She looked uncomfortable No podía moverse Haciendo los tips You know what I mean A cualquiera Si te aprietan una tripa Ahí cualquiera Revienta Oye ¿Quieres ir a ver ¿Quieres ver a Mark Anthony Concierto virtual No se ha presentado Desde antes de la pandemia Do you want to see Mark Anthony Claro que sí La llamada número 4 Right now Gana acceso al concierto virtual One Night Only Del flaco Mark Anthony Sábado 17 de abril 844 Yes Enrique 844-937-3674 La llamada 4 Se ganan los boletos Para ver a Mark Anthony Hello 844 Yes Enrique Buenos días ¿Quién habla? Hola Nina Davila ¿Cómo te llama? Nina Davila Dila Davila Nina 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 La llamada número 4 Vas a ver a Mark Anthony Desde tu casa En chancleta Thank you Gracias a ti por escuchar Disfruta el concierto virtual De Mark Anthony I love you Thank you for listening Tienes acceso VIP Para ver el flaco Mark Anthony En su concierto virtual One Night Only El sábado 17 de abril Puedes comprar tus boletos En MarkAnthonyOnline.com O puedes ganártelos conmigo Todos los días A las 7.40 Y 8.40 30 minutos right here En tu 94.9 La mezcla fuego con DJ Extreme Que no tienes esta hora papi Si necesitas reggaeton Dale Porque el amor no se compra con la Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Y ahora En el show de Enrique Santos Tu oportunidad de ganar mucho cash Al estilo cine de Hollywood En el concurso De película O de pintura Con el auspicio de FAMU That's right Tienes 10 segundos Para decirme si el dato Que te estoy dando Acerca de la movie Es de película O sea de verdad O de pintura De mentira 844 Y es Enrique Busco ahora mismo La llamada número 4 Hello Buenos días ¿Quién habla? Hello, hello Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Yusmila Yusmila Eres la llamada número 4 Felicidades y bienvenida Yusmila Gracias ¿Te gustan las películas? Si Me gustan las películas Alright Yusmila Te voy a dar un dato Tú me dices si eso es verdad O mentira Ok Yusmila Ok Tienes 10 segundos Para responder Tienes tiempo Here we go El nombre del actor Que hizo el papel de Beetlejuice 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 En la película Beetlejuice Es Jack Nicholson ¿Eso es verdad o mentira? Jack Nicholson Jack Nicholson Was he Beetlejuice? Yes or no Si Verdad No It was not Jack Nicholson Michael Keaton Michael Keaton Michael Keaton Who was also Who was also Batman Who was also Batman Michael Keaton Dato Curioso I am Batman Sorry Yusmila Thank you for listening Ok Thank you Have a nice day You too sweetie Better luck mañana Happy St. Patrick's Day Esto significa que los 100 dólares Se montan en 200 dólares Y tienes la oportunidad De participar mañana De nuevo A las 8.50 minutos De película O de pintura Presentado por Mary De FAMU Donde educan Aprende si se habla Sobre la marihuana Y su uso ilegal Thank you for listening It's 8.51 8.51 minutos No hay lluvia En el pronóstico Beautiful St. Patrick's Day Va a haber calor Gina Hoy calienta la cosa Va a haber calor Y también hay Buenas noticias Porque una nueva orden Del gobernador De la Florida Cancela las multas Relacionadas Con el coronavirus Sin embargo Esta noticia A la alcaldesa De Miami No la tiene Nada contenta La alcaldesa De Miami Criticó La decisión Del gobernador Asegurando Que las medidas Han funcionado Incluso Para salvar vidas O sea Por un lado El gobernador Está desestimando Las multas Como quitando La importancia De usar máscara O de De todas estas sanciones A comercios O personas Que no respetan El distanciamiento social A mi nunca me gustaron Las multas Le hemos hablado aquí Un montón Es triste Que se ha tenido Que llegar a eso Es bueno Yo creo que ya Quitan las multas Si la gente Están siendo más responsables Pero Todavía está la gente Comportándose Como si esto No existiera Algo que sí Muy positivo Que ha hecho El gobernador Ron DeSantis Es que ayer anunció Que le va a dar Mil dólares A todos los policías Y a todos los bomberos En el estado de la Florida Como un estímulo Un agradecimiento Para ayudarlos También durante la pandemia Para todos los policías Y todos los bomberos Eso lo veo Súper positivo Son las 8.53 minutos We're taking a quick break And we'll be right back Saludos para Juniors Auto Tire Inc. Que están en sintonía En Hollywood Hollywood's finest Hand Car Wash Que siempre están en sintonía Thank you for listening No importa la época del año Aquí Aquí Todas las mañanas Se sienten como si fuera Spring Break Spring Break El show de Enrique Santos Entar Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tú Noventa y cuatro nueve Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme Yes baby Lo más caliente En tu radio La mezclas fuego Con DJ Xtreme ¿Qué nos tienes A esta hora papi? Arrancando right now Con música de Zion Lennox J Balvin Por ahí viene también Música de Ozuna And I got some Manuel Turizo on the way Very good A las nueve con cuarenta y cinco minutos Tengo también tus boletos Para Rapids Water Park West Palm Beach Cuatro boletos Para que lleves la familia entera Al parque acuático De West Palm Beach Que ya abrió sus puertas El pasado Fin de semana Primera vez que abren Después de la De la pandemia Rapids Water Park I got your tickets Coming up at 9.45 Right here En Tuno 24.9 Número uno Para hits de hoy Happy St. Patrick's Day Hoy es miércoles Diecisiete de marzo Después de tanto Me buscas 844 Yes Enrique Estoy buscando ahora mismo La llamada número 4 Te quiero regalar cuatro boletos Para que lleves la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach Que ya abrió sus puertas Looking for call number 4 right now 844 Yes Enrique Hello Buenos días ¿Quién habla por aquí? Mi nombre es Janina Trompeta Janina Trompeta Ajá Ok pues sopra la trompeta En celebración Porque eres la llamada cuatro Y te estoy regalando Tus boletos A Rapids Water Park West Palm Beach Felicidades Gracias Wow Gracias mami Gracias a ti por la sintonía Aguanta ahí la línea Muchas cosas buenas para ti Bendiciones para tu familia Y que apellido más cool La señora Trompeta Eso me cuadra Thank you very much Thank you Mañana Mañana más oportunidades Para regalar a la hora de las 6 Y también a las 9 de la mañana Más boletos para ver Perdón Para disfrutar Rapids Water Park West Palm Beach Y tengo tu boleto Para ver a Mark Anthony En concierto A las 7 con 40 Y 8 con 40 minutos Right here in 2 94.9 Número 1 para Hits de hoy Es DJ Extreme Con la mezcla Fuego Nicky Jam está cumpliendo años En el día de hoy Happy Birthday to him Y si tú cumples años Felicidades para ti también Baby ya yo me interese Sabiendo que me trae Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Sando Este es otro